Tengo 42 años, mi nombre es Victoria y la verdad es que me he dedicado durante 8 años de mi vida a un trabajo no remunerado que es el de casa, la gestión del hogar, de la cual me siento muy orgullosa, he criado a mis hijos, he ayudado a mis familiares, he ayudado a mi consorte a poder mantener su trabajo, con lo cual me siento llena del trabajo que he hecho. Pero llegó un momento en el que dije he hecho todo esto, ahora me toca a mí volver a salir por la puerta y a querer dar todo lo que llevo dentro. Entonces, bueno, pues me puse en contacto con Alicia porque por medio de unos grupos que tenemos en Rivas me comentaron lo del programa Vives Emplea, me puse en contacto con ella y bueno, pues aterricé allí. Me siento muy afortunada, muy, muy afortunada. ¿Por qué? Pues porque estás en tu espacio, tu entorno, dentro de tu zona de confort. Eres estupenda para todos los que están a tu alrededor, pero claro, eso a mí tampoco me valía. Necesitaba saber que soy estupenda para gente que no me conoce afuera. Y bueno, pues he aprendido... Bueno, los talleres me encantan, me encantan. De todos saco algo positivo siempre. Vives Emplea me ha dado una oportunidad de sentir una seguridad de nuevo en mí, en mí como persona. Me ha enseñado, me ha enseñado muchas cosas y qué pena que se tenga que acabar. Pero estoy muy feliz y muy agradecida porque nosotros conocemos a lo que son los coordinadores, pero detrás de ellos hay mucha gente trabajando. Esto es como una película, ves a los actores, pero no ves toda la gente que hay, todas las personas que hay detrás para que esa película se pueda ver. Anteriormente, efectivamente, había estado trabajando de administrativo comercial y ahora vuelvo a buscar trabajo de lo mismo. Me encanta estar con el cliente, me encanta resolver incidencias que puedan ocurrir, me encanta el público. Voy a la calle, voy con mi currículum en mano, mi carta de presentación, antes de irme lo preparo, a dónde voy... Y bueno, pues estoy sembrando, estoy echando semillas y tendré que recogerlas.